¡Muy buena energía! ¡Hola, agonía! ¡Soldado! Bueno, ¿cómo le va? ¡Soldado, mi corta! ¡Teniente, agonía! ¡Dime, a ver! ¡Saquepecho, arrr! ¡Vale, al respetico, señor! ¡Señor! ¿Fue la última novedad? Mi teniente, para informarle que anoche capturé a tres políticos corruptos comprando votos. Muy bien, lo felicito. ¿Y dónde están? ¿Lo solté? No. ¿Cómo hay que lo soltó? ¿Por qué? Pues como se está de moda. ¡Ay, señor! ¡Firme, a ver! ¡Saquepecho, arrr! ¿Qué otra novedad tiene? ¡Vistete, que me voy a lanzar! Ojalá sea de bien alto. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿No dice que vas a lanzar? ¡Me voy a lanzar al consejo de mi pueblito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Otro! Ah, pues se lanzó la señora que vende chontauros. El que vende mango del motorratón. ¿Por qué no me puedo lanzar yo? No, pero... A ver, ¿y cuál va a ser su eslogan, pues? A ver. Mi eslogan va a ser... Para que se acabe la corrupción y la oligarquía, voten por esta agonía. A ver, señor, ¿y usted qué política va a saber? A ver, dígame, a ver, ¿qué es democracia? Democracia es una canción que se hizo para el pueblo y por el pueblo. ¿Cómo dice? Democracia es al señor, democracia... No, señor. Dígame, a ver, saca el pecho. A ver, si usted llega a quedar electo, ¿qué va a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es averiguar qué es el eto. Ay, a ver, electo es cuando ya lo eligen a usted como concejal o como alcalde. Ah, permítete, lo primero que voy a hacer es no dejar que los niños pobres sigan aguantando hambre. Que tengan juguetes, estudios, mucha, mucha comida y vivan bueno. Eso está muy bien, mi colta. ¿Está hablando de los niños de edad de la Guajira? No, los hijos míos. No. A ver, ¿y qué va a hacer por la tercera edad? Por la tercera edad no voy a permitir que ningún viejito se acueste sin comer. Eso está muy bien, les va a dar comida a todos los abuelos. No, los voy a volver vigilantes a todos. Espérame, a ver, saca el pecho. Bueno, arrrr, políticos, 22 políticos, rápido. ¿Y ahora eso qué significa? La foto, la foto de la finche. Eso es más de serio, señor. Además, ¿usted qué va a hacer con la política, señor? Usted mínimo, otro, otro, corrupto. Estamos llenos de corruptos y otro. Yo le prometo que si quedo eleito, no voy a cobrar el 10% en los contratos. Con el 8%. No. Firme, a ver, saca el pecho. Leyes, 22 leyes, rápido. Venga, 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 ¿qué ley es esa? Ley León. Usted, Vicolta, yo no entiendo usted por qué le dio por tirarse a la política. ¿Por qué? Explíquenos. Pues en serio, mi tete, porque es que vea, en mi familia hay mucha gente chanchullera y corrupta. ¿Ah, sí? ¿Usted quiere cambiar esa fama? No. ¿Para qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.